Huánuco fue sede de la sexta sesión descentralizada de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República, el cual convocó a 23 congresistas, 7 gobernadores regionales de nuestro país, además de alcaldes provinciales y distritales de nuestra región. El gobernador regional fue el encargado de recibir a las diferentes delegaciones quienes arribaron a nuestra ciudad y quedaron agradecidos con la calurosa recepción de las autoridades y pobladores. En esta oportunidad, la sexta sesión descentralizada se desarrolló en las instalaciones del Colegio de Ingenieros, escenario ideal para escuchar las exposiciones de cada uno de los gobernadores regionales en cuanto a la ejecución del gasto presupuestal durante el presente año fiscal y los proyectos priorizados para el 2018 que ameritan su asignación presupuestal. Durante la intervención del ingeniero Alba Ochoa, se generó expectativa por la presentación de proyectos en infraestructura vial y educativa para la región. Como parte de la programación, se invitó a los alcaldes provinciales y distritales para indicar los proyectos priorizados que necesiten su financiamiento. Estamos trabajando para hacer de nuestra tierra un espacio de oportunidades para todos, logrando cumplir las grandes demandas de la población en los diferentes sectores.